Muy bien, hoy vamos a traer personas de Puerto Varas Quieren saber este buen video, aquí lo vamos a hacer Ahora estaba así, aplombando Y ya vamos a Puerto Varas ¿Y qué máquina es? Una Allen Hair y la otra era una mesa marca... ¿Qué marca era? Toshiba ¡Pagar Pedro! No se me asusten, no hay más tiempo que perder Llevo, dale Ahí va la foto Una Fanta, un spray, cualquiera quiero Pa'l party entramos al armamento entero Todos caminamos igual, todos queremos dinero Nos robamos toda mami, porque llegamos sin pa' gente ¡Let's go, let's go! ¡Muy bien! ¡Chick! ¡Chick! Y la luz se alienta, la disco que me suelte La mango que llego ...si no muerdo, no se me asuste Toma tiempo que perder Solo se vive el dragon **aaaud** Estaba Jersey當然 Yo no me perseguía nada ¡Quiero! Es de Argentina, tengo que ver, ¿eh? Terminamos la fiesta acá en el Portobara Masivo. Estuvo muy bueno, así que, familia, ahora nos vamos a un sorno. Se tiene un fin donde queda, así que, ¿quién sabe después qué miedo? Te viene cuando la metodora ya no hace tu vida, ya no es tan chica. Y si la sabe para usar, usar, usar y roba la mía, quise las de lobo conme, y se formamos con los panos. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo en el, si tu padre, mi tu padre te quieren contigo, pues sacamos el amor por este depono. ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos con la clase de Zumba! ¡Sacate un paso, boludo! ¡Vale, dale! ¡Suscríbete! Venimos al Rayu a cenar Mirad ¡ curva! Se pususe una calle ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Tensó, el tángel! Vamos a pasar a la pena ¡Ruérame, poses, pegas! Fema, prenderse un capo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!